Y de Cajamarca nos vamos a Piura, allí la Dirección Regional de Educación dio a conocer que se iniciaron ya los Juegos Escolares 2022. En la actividad, más de 13 instituciones educativas se medirán en diferentes disciplinas, como es el volei, el fútbol, el judo, entre otras. Y esto se retoma luego de dos años que no se pudo hacer nada a causa de la COVID-19. Mucho entusiasmo y al ritmo de tonero se vivió la fiesta deportiva en el Coalicío Miguel Jerónimo Seminario y Jaime en el marco de la inauguración de los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos en la etapa regional 2022. Disciplinas deportivas, entre las principales que tenemos que es fútbol, básquet, volei, ajedrez, atletismo y sobre todo lo más importante que es para atletismo, ¿no? Porque estamos en un tema de inclusión y apoyamos a todos los estudiantes en su soporte socioemocional que el aporte nos ayuda para ello. Estamos retomando los Juegos después de dos años, justamente por el tema del COVID, ¿no? Y es una alegría como se ha podido evidenciar, la participación es total. La ceremonia de apertura se inició con el paseo de la antorcha olímpica, seguida desde el file de delegaciones de los colegios nacionales y particulares. La unión, la confraternidad, el desarrollo integral de nuestros estudiantes, pues utilizamos el deporte como un medio para lograr tal fin. ¿De qué fecha, qué fecha van a durar los Juegos? Las etapas regionales están consideradas para dos etapas. La primera etapa que se inicia hoy, que es la categoría B y D, y la segunda etapa, la primera semana de noviembre, que sería, se jugaría la categoría A y la categoría C. Cabe resaltar que las disciplinas que se desarrollarán en estos Juegos Escolares son el fútbol, volei, judo, karate, balonmano, atletismo, gimnasia, ciclismo, natación, básquet, tenis de mesas, entre otros. ¿Qué fecha van a durar los Juegos Escolares? ¿Qué fecha van a durar los Juegos Escolares?